Estar de aquí Ya no quiero preguntar Es la mitad, no quiero la mitad Si tengo que seguir, ya no quiero tu amor Es la verdad, no quiero la verdad Si tengo que morir, no me sirve tu amor Prometido, prometido, estamos en guerra Lo que pesa es lo prohibido Sobre la tierra Ya lo sabrás No estaré siempre aquí No dudes más de mí Ya no tengo que ver A veces tengo, a veces quiero ir Te veo partir No lo quiero saber Prometido, prometido, estamos en guerra Lo que pesa es lo prohibido Sobre la tierra Prometido, prometido, empezamos en guerra No me sirves a Dios No me llames a Dios No me llames a Dios